Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, quería agradecer a los dirigentes y militantes del Partido Comunista por esta gran iniciativa. A ustedes por acompañarnos hoy en esta conferencia. La valoramos en el Movimiento Popular Alternativo y yo personalmente, porque es un espacio que se viene desarrollando con éxito. La primera conferencia tuvo la participación del doctor Carlos Mendoza Potelá sobre política petrolera. La segunda, la compañera María Alejandra Díaz, especialista en Derecho Constitucional sobre la Constitución Agobiada. Y en este caso, en tercer lugar, pues vamos a conversar sobre lo que consideramos nosotros como diagnóstico que sufrimos en Venezuela, que es una tragedia histórica. Ese concepto lo acuñamos en marzo del 2018, precisamente porque evaluábamos todas las variables que anunciaban que Venezuela iba por una pendiente, casi indetenible. Habían suficientes señales de que todo estaba empeorando, pero además advertimos que esa tragedia histórica tiene responsables, tenía responsables y tiene responsables, a los cuales nosotros llamábamos los dos bandos de la destrucción nacional. Algunos compañeros en ese momento nos decían, nos preguntaron, afectivamente, con respeto, si no estábamos exagerando, si no estábamos fuera de la realidad. Y le decíamos que todas las variables que nosotros analizábamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, este de Nicolás Maduro es el gobierno más corrompido de toda la historia de Venezuela. Se hicieron saqueadores de la nación, se hicieron desaforados, codiciosos, captadores de la riqueza pública de Venezuela. Le han robado los recursos al pueblo venezolano. Y esa es una parte de la responsabilidad que tiene el gobierno para esta tragedia. Hay otra parte que es el abuso de poder, pero también la incompetencia y la arbitrariedad en el desempeño público. Hasta el punto que nos han traído a una situación de desestructuración de las instituciones de Venezuela, no solamente las que ejecutan gobierno, sino también los otros cuatro poderes públicos que maneja el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República y el Partido Socialista Unido de Venezuela como marionetas prácticamente. Acabamos de ver el episodio con el Consejo Nacional Electoral como la majestad de los rectores del CNE corrió, lo mandaron a renunciar y listo. Sin ningún pudor, sin ninguna explicación. Luego hacen negociaciones tras bastidores con partidos de la oposición y también ceden sus puestos los dos rectores que supuestamente representaban la opinión contraria al gobierno y hoy tenemos un CNE prácticamente descabezado aunque sus autoridades, cuatro nada más, están ejerciendo hasta ser sustituidos. El camino que escogió el gobierno es un camino, no puede ser un camino sino de destrucción, de desmantelamiento de las instituciones, de los poderes públicos para gobernar a través de la arbitrariedad, la improvisación, el control y el abuso de poder. Eso es lo que tenemos hoy. Un gobierno que además se distingue como se han dicho en diversas oportunidades, diversos voceros, por ser uno de los gobiernos más antiobreros, regresivos y antipopulares de por lo menos los últimos 50 años. Yo le decía a los compañeros cuando me invitaron que trataría de visualizar medio siglo ubicándolo de 1973 al 2023. 50 años donde ha pasado de todo. pero nunca, nunca se habían vulnerado tan grotesca y desconsideradamente los derechos sociales de la familia venezolana, de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores pensionados, los trabajadores jubilados que prácticamente están a la buena de Dios y con un cierto conformismo porque no les queda otra salida esperando la miseria de unos bonos que le llegan recurrentemente. Pero el salario, yo sacaba la cuenta como todas las madrugadas pendiente de esto, el salario está hoy, según el dólar del Banco Central de Venezuela en 4 dólares con 66 céntimos. Mensual. Y eso hace un salario mínimo diario de 15 céntimos de dólar. Pero además hace un salario mínimo hora de 2 décimas de dólar. 0,02 dólares. A eso nos ha traído este gobierno al cual no dudo en llamar un gobierno de la traición a la clase obrera y de la traición a los sectores populares que están empobrecidos a lo largo y ancho de la República y que viven también el impacto del éxodo masivo de más de 7 millones de compatriotas que decidieron por diversas razones marcharse del país. Esta es la situación que estamos viviendo y que nadie puede ocultar. El gobierno ha sustituido la política salarial que mandata el artículo 91 de la Constitución y la Constitución en su articulado lo ha convertido esa política en la política de la bonificación del salario en combinación con sectores neoliberales y con sectores regresivos que buscan la explotación de los trabajadores y las trabajadoras y las trabajadoras en Venezuela. Muchos no advierten creo que todos los que estamos aquí lo advertimos y lo hemos denunciado y eso nos une pero muchos no advierten que esto es un robo descarado a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela porque al bonificar el salario se está negando el impacto constitucional y legal sobre las prestaciones sobre la liquidación de fin de año sobre las vacaciones el pago de horas extra el pago de labores de fines de semana es decir que la política de bonificación del salario es un atraco a los trabajadores las trabajadoras y en fin a la familia venezolana esto hay que revertirlo pero además en general tenemos un país empobrecido que nos coloca ante una cadena tenebrosa una cadena terrible que significa empobrecimiento mala alimentación desnutrición enfermedad y como colofón las muertes prematuras porque además los servicios públicos están en el suelo los servicios públicos comenzando por el de salud son poco confiables además no tienen capacidad de atender a una parte significativa de la población yo creo que el porcentaje será mínimo difícilmente llegue al 20% de buena atención para para la familia venezolana para los venezolanos y venezolanas en general el sistema de justicia en Venezuela es hoy por hoy uno si no el más corrompido de América Latina y el Caribe me van a perdonar la expresión pero con conocimiento de causa digo que el sistema de justicia en Venezuela lo han convertido en un sistema de justicia asqueroso inhumano atropellador donde donde todo se compra todo se vende donde no rige la ley donde rige es el tráfico de influencia y la compra de funcionarios de los tres poderes que hacen parte del sistema de justicia el poder ejecutivo con las policías y los militares en términos de investigación penal los tribunales por supuesto del poder judicial y el poder ciudadano integrado fundamentalmente por la Fiscalía General de la República la Contraloría General y eso que está borrado del mapa que se llama Defensoría del Pueblo de manera que nuestra población está empobrecida maltratada viviendo terriblemente pero encima desasistido de cualquier equilibrio y ánimo de justicia por parte de las autoridades que tienen bajo su competencia esta labor tan importante en cualquier sociedad contemporánea particularmente en este aspecto el sistema de justicia esto hay que denunciarlo y yo lo denuncio se presta al abuso de poder y violación de derechos humanos por parte del gobierno ese sistema de justicia es el que cohonesta por ejemplo que está fresco en la memoria el secuestro de dos compañeros en Sidor su desaparición durante días su traída a Caracas a los calabozos de la división y la legalización por la fiscalía primero y después por un tribunal que esos compañeros están bien presos y ahora son presuntamente culpables de delitos que le han sembrado porque son absolutamente inocentes esta situación es de terror el gobierno maneja el sistema público de radio y televisión y de otros medios a su antojo y en más cara la situación pero es que aquí no hay justicia y esa es una grave injusticia perdónenme la redundancia porque si no hay justicia no puede haber equilibrio si no hay justicia no puede haber derechos sociales los abogados laborales los trabajadores los dirigentes sindicales saben que sus reclamos se hacen nugatorios en los tribunales del trabajo se hacen nugatorios incluso en las inspectorías del trabajo no procesan las denuncias por mi experiencia sindical y gremial tengo en la memoria los reclamos eficaces que podíamos hacer y los gremios profesionales los sindicatos las asociaciones iban a las instancias del trabajo iban a las instancias de fiscalía iban a las a las instancias judiciales y se obtenían respuestas pero si funcionan al final no hay quien le garantice a un trabajador o una trabajadora un reenganche en la administración pública porque no le da la gana a los burócratas abusadores y atropelladores del gobierno de Nicolás Maduro y del PCV así es la realidad actual por eso nosotros hablamos de tragedia histórica muchos otros elementos pueden haber hay una degradación y sigo con el gobierno hay una degradación de la política hay una degradación de la función pública al extremo que no conocíamos en Venezuela hay un caso relevante y por eso yo me opongo a las negociaciones secretas entre lo que llaman la mesa de México la mesa de Oslo la mesa de la República Dominicana entre los factores que han destrozado al país el PCV y el gobierno por un lado y enfrente estos factores que hoy se llaman G4 que es una degradación de lo que fue la mesa de unidad para ubicarla por allá en el 2015 cuando obtuvo un resonante triunfo parlamentario de eso no queda nada es un archipiélago pero aún así quieren seguir repartiéndose la República quieren seguir negociando espalda de nuestro pueblo para obtener canonjías y eso lo demostró muy inmoralmente suciamente el presidente Nicolás Maduro cuando negoció en secreto con el gobierno de los Estados Unidos la liberación de los narcosobrinos decirle a Flores y antes le había negociado también en secreto la liberación del control de la OFAC hacia un primo decirle a Flores el señor el señor el señor Malpica Flores uno de los pudrimillonarios más engordados del gobierno corrupto de Nicolás Maduro y el PSV Eric Malpica Flores eso lo hicieron enseguida el año pasado eso fue una alarma muy grave de la depredación moral y ética de un gobierno y por ahí siguen por ahí siguen y los sectores que estamos empeñados en la reconstrucción moral y ética de Venezuela tenemos que levantar la voz unir nuestra fuerza nuestra capacidad de convocatoria para denunciar este atropello a la buena historia y a la moral del pueblo de Bolívar no sabemos a dónde quieren llegar si sabemos que quieren atornillarse en el poder pero tenemos la disposición y sabemos que lo podemos sacar en el 2024 con un tsunami de votos de la mayoría que los rechaza de la mayoría que los condena y de la mayoría que está dispuesta a transitar el esfuerzo histórico para la construcción de una alternativa de cambio verdadero y ese es el objetivo si el gobierno está en esas condiciones un gobierno que ha perdido cualquier sentido de decencia cualquier sentido de consideración humana se ríen del sufrimiento del pueblo venezolano le encanta maduro bailar pachanga por televisión mientras el pueblo se está muriendo de hambre de mengua sin recursos para hacerse una radiografía sin recursos para completar las medicinas y un tratamiento ofenden la dignidad de nuestro pueblo cotidianamente eso se les va a acabar porque todo indica que el gobierno está sufriendo un deslave en cuanto a apoyo popular no voy a decir como se dijo en los años 60 recuerdo yo era niño que el de Rómulo Betancur era un gobiernito pero el de Nicolás Maduro es un gobierno sumamente debilitado y es un gobierno sin capacidad de remontar la cuesta esa es la evaluación primera que nosotros hacemos por otra parte están los factores de poder que desde el ala liberal ultraderechista antinacional antiobrera también antilaboral y antipopular han desplegado una política irresponsable violentista golpista entreguista y conspiradora a nivel internacional también sin moral que han llegado hasta la contratación de mercenarios de los Estados Unidos y mercenarios de de las formaciones irregulares colombianas para intentar el derrocamiento del gobierno de Maduro no hay cosa que esa oposición fracasada no haya hecho pero además tan ladrones como el gobierno son han saqueado a la nación en las instancias que han podido ahí está la experiencia de Monómero en Colombia saqueado ahí está la experiencia con Silvio que estamos a punto de perderlo además han amasado dinero sobre el cual se niegan a presentar cuentas provenientes de factores de poder internacional como los Estados Unidos el uribismo colombiano los gobiernos algunos gobiernos de Europa y que les ha permitido mantener un cierto nivel de militancia o de dirigencia en sus organizaciones un amigo no vinculado al MPA y no vinculado a la política de cambio verdadero me comentaba al respecto un politólogo que esos partidos de lo que queda de la MUT que ahora se llama PUT pero están peleados internamente a muerte y que algunos llaman G4 pero como despenetraron a Guaidó en enero lo llaman G3 más voluntad popular esto es un enredo bueno que ellos no tienen militancia que ellos lo que tienen son empleados personas contratadas a punta de dólares y euros y es lo que le permite medio proyectar una política supuestamente con intención de polarizar que es la trampa que tenemos que desmontar y la trampa que tenemos que denunciar tanto el gobierno fracasado de Nicolás Maduro como esos factores fracasados de oposición tienen la intención deliberada de reinstalar la polarización que el pueblo venezolano enterró y que el pueblo venezolano está desestimando según todas las encuestas conocidas la última referencia la más reciente de Luis Vicente de León y deberíamos prestarle atención a ese informe que él dio está en los medios telemáticos Luis Vicente de León decía últimamente que el gobierno era un pico pero un pico menor ya no es lo que era la mitad de la de la de la voluntad electoral o de las simpatías populares y que esa oposición que obtuvo dos tercios de la Asamblea Nacional estas son palabras mías es otro pico pero menor digo para ustedes son dos piquitos que tienen enfrente al 80% de la población que los abandonó el 80% de la opinión que les dice que en el 2024 no van para el baile y no van para el baile porque creemos que ese deterioro simultáneo de los factores cómplices de la destrucción nacional es irreversible y nos corresponde a nosotros asumir el reto de interpretarlo correctamente nutrirlo políticamente organizarlo con eficacia y marchar optimistas hacia el 2024 para obtener un triunfo presidencial histórico soy convencido que eso es posible hoy no es tiempo de dar simples batallas testimoniales hoy es tiempo de estructurar una política compleja por supuesto coherente pero además unitaria sumando voluntades sumando criterios decantando criterios para derrotarlo simultáneamente y creo que es posible absolutamente posible aquí me voy a detener un poco sé que algunos tienen memoria de esto que voy a relatar otros no esto está en la memoria del consejo supremo electoral y el consejo nacional electoral en la plataforma de internet son los resultados electorales y aparece elecciones presidenciales Venezuela no tiene el sistema mayoritario de votos absolutos nosotros nosotros tenemos un sistema electoral de mayoría simple y lo voy a graficar con tres casos históricos en Venezuela Rómulo Betancur ganó en 1958 con el 49% de los votos hubo toda la situación que se llamó de guerra armada etcétera hacia el año 63 y Raúl León ganó la presidencia con el 32% de los votos no es Caldera nada más el que ha obtenido un triunfo de eso algunos lo ocultan pero ahí está esa es la memoria histórica electoral de Venezuela 32% ganó Raúl León hay un piquito pues unas décimas sigue la crisis y en 1968 ganó Rafael Caldera con el 29% de los votos y quiero significar que a pesar de las dificultades ambos presidentes gobernaron durante cinco años que era el periodo presidencial de la época el primer presidente que gana con más de la mitad de los votos sacando la experiencia del voto masivo de Rómulo Gallego en el en el 47 48 que ganó con el 74% el primero después de 1958 fue Jaime Lucinchi mucha gente se le escapa esto todos los demás estaban por abajo incluyendo a Carlos Andrés Pérez incluyendo a a a Luis Herrera Campín pero además incluyendo a Rafael Caldera que ganó con 29% y a Raúl León que ganó con 32% sigue la crisis que comienza en el 99% en el 89% hasta el hasta el 93% y vuelve a ganar Rafael Caldera con una alianza se burlaron chiriperos no se cuanto Caldera se la volteó porque le dijo en aquel miking chiriperos de mi corazón no bueno Caldera ganó con el 31% de los votos otra vez en el mismo nivel que León en en 1963 nosotros aspiramos a motivar convencer organizar y lanzar eficazmente al escenario político y social venezolano a un contingente suficiente para ganar con la primera minoría en el 2024 tripolarizando el escenario ya sabemos que el candidato había unas dudas hace unas semanas el candidato presidencial del PSV va a ser Nicolás Maduro con la horrorosa intención de gobernar 18 años continuo Venezuela que es una barbaridad sobre todo porque es uno de los peores presidentes que ha tenido el país pero él aspira a gobernar seis más y hará 18 años si no le paramos el trote 18 años solamente superado por el benemérito dictador Juan Vicente Gómez que gobernó 27 imagínense ustedes esa barbaridad pero además y esto es un reto para nosotros tenemos la convicción que los únicos que estamos en capacidad de pararle el trote en sus aspiraciones perversas a Nicolás Maduro y al PSV somos nosotros y gente como nosotros en todo el país y por eso estamos planteando nosotros la conformación la construcción de una alianza histórica alianza histórica por la reconstrucción integral de Venezuela en unidad le podemos cambiar el nombre pero será alianza histórica y ese debe ser el nivel de la discusión y debe ser el nivel de la polémica porque es un esfuerzo histórico realmente el que tenemos nosotros por hacer y que tenemos la oportunidad única de lograrlo porque este país está en una crisis profunda y quienes lo controlaron hasta hace unos años ya no lo controlan dejaron de controlarlo el gobierno controla su abuso de poder pero ustedes lo saben como yo que el gobierno no controla ni para montar gente en los autobuses no los controla ya la gente rompió y las últimas movilizaciones que ha hecho el gobierno no se les puede llamar manifestaciones sino caminatas escuálidas es lo que ha hecho el gobierno y si no se han fijado los últimos puntos en dos oportunidades los últimos puntos de concentración para el montaje ese que hacen con la cámara cerrada del canal 8 en el balcón del pueblo ahí en Miraflores el punto de concentración es el calvario caballero el calvario porque saben que no pueden hacer una marcha de la plaza Morelos hasta hasta Miraflores por la vergüenza que significa están incapacitados para movilizar y ese es un drama por otro lado o en el otro lado está el archipiélago pero un archipiélago que en cada islita en cada islote tiene un incendio porque están divididos subdivididos y déjenme decirle es mentira que el gobierno los dividió el gobierno los compró después en su política de dividir y vencerá y que son bien corruptos porque se le venden a cada rato pero ellos solitos se dividieron porque se conocen porque se conocen en sus traiciones porque se desconocen en su irracionalidad en sus trampas y eso es lo que tienen hoy está demostrado con esos 14 candidatos o precandidatos que se inscribieron para la primaria y que quieren presentar con ánimo manipulador como la primaria de la oposición no les da vergüenza mentir pero esa manipulación se les está haciendo ineficaz y nosotros la hemos denunciado consistentemente porque hay que desenmascararlo 24 horas al día son unos mitómanos descarados mentirosos igualitos que que el gobierno ellos no representan a la oposición aquí no existe la oposición eso dejó de existir aquí lo que existe es una mayoría independiente que los rechaza simultáneamente una mayoría que busca con poca claridad una alternativa y el reto para nosotros es precisamente fraguar esa alternativa junto al pueblo fraguar esa alternativa en el encuentro en la discusión y largarnos por las calles y pueblos de Venezuela esa es la alternativa que el pueblo venezolano está buscando en el fondo el pueblo venezolano no quiere más de lo mismo eso está demostrado en los encuentros vecinales que nosotros venimos haciendo la gente llega con un saco de piedra porque la gente está molesta está recha está sufrida no tiene ni para comer ni para el medicamento pero cuando se larga la discusión la conversación se dan cuenta comprenden y termina salvo excepciones ponle 90 95 a veces 100% de adhesión a la política alternativa por la reconstrucción integral de Venezuela que de paso digo no es nuestra esa política nosotros la hemos propuesto nosotros no tenemos nada que hacer con el sectarismo carajo el sectarismo excluye el sectarismo maltrata y algo más grave el sectarismo le niega a Venezuela y al pueblo venezolano las capacidades y la suficiente concurrencia de hombres y mujeres para el cambio verdadero de eso se trata de manera que no es exagerado diagnosticar que la caída del gobierno es irreversible y que la caída del gobierno del otro piquito opositor es irreversible también que hemos propuesto la alianza histórica por la reconstrucción integral de Venezuela no es una alianza más porque primero es una alianza de honestos de gente virtuosa desde el punto de vista moral y ético en segundo lugar es una alianza para servir a la sociedad venezolana y no para servirnos de los recursos del Estado y en tercer lugar es una alianza para la solidaridad y la fraternidad de manera que esta alianza para ser exitosa tiene que ser o conlleva nos exige un esfuerzo cultural un esfuerzo moral y también un compromiso histórico para hacer de esta alianza histórica realmente algo portentoso hacia el futuro que no se parezca a las experiencias fracasadas y yo que he sido y soy aliancista sé de las experiencias fracasadas y en su mayoría han fracasado por falta de fraternidad falta de solidaridad falta de honestidad y hasta falta de respeto en la diversidad nosotros nos sentimos cómodos en la diversidad porque respetamos a todos los sectores de la vida venezolana que procuran un cambio verdadero que procuran la reconstrucción integral de nuestra patria que es posible no hay que abrigar desesperanza es un error sin sustento en la realidad abrigar resignación porque a eso juega el gobierno no el gobierno tiene recursos el gobierno tiene la burocracia el gobierno tiene al CNE el gobierno tiene a la asamblea nacional el gobierno tiene a los jueces vagabundos del tribunal supremo de justicia el gobierno tiene el gobierno tiene y de verdad atropellan menos que atropellen pero le tenemos que jugar con inteligencia no en el plano que ellos quieren los buenos estrategas desde Sun Tzu siempre han dicho que las batallas se dan en las situaciones ventajosas para el que quiere ganarla entonces nuestro lenguaje tiene que ser otro nuestro lenguaje no puede ser el de la vulgar agresividad del gobierno ni el 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 destemplado léxico de los opositores que se leyeron una cartilla y eso es lo que repiten como loro porque además tenemos que tener cuidado y los sectores progresistas los sectores laborales sociales tenemos que tener cuidado con una siembra y quiero denunciarlo y quiero plantearlo como problema para la discusión aquí durante los últimos 60 años se sembró macartismo sistemáticamente macartismo y lo están reactivando desde el campo del factor ultra neoliberal que está desatando incluso una cacería de brujas contra todos aquellos que no pensamos como ellos contra todos aquellos que defendemos los derechos sociales contra todos aquellos que nos oponemos a las políticas agresivas imperiales de las potencias coloniales y neocoloniales de europa y américa y esto hay que derrotarlo también son temas gruesos tenemos soluciones para todos no pero intentamos los estamos discutiendo los estamos compartiendo y por eso agradezco a los camaradas del PCB por esta oportunidad y a ustedes por venir a participar de manera que esa alianza histórica y voy a cortar o me voy a reservar la parte de los de los lineamientos estratégicos que son el digamos la antesala de lo que sería un compromiso de gobierno 2025 2031 porque sería demasiado extensa la exposición de repente salen las preguntas etcétera pero es importante comprender que solo solo a través de esta alianza histórica que muchos estamos proponiendo no solamente el movimiento popular alternativo no solamente Manuel Isidro Molina que que es su candidato presidencial una alianza histórica que nos una con una potencia suficiente como para voltear en la tortilla a quienes han destruido a nuestra patria y soy convencido que es posible ahí hay hay algunas experiencias en algunas de ellas yo he participado en mi trayecto político pero que demuestran lo factible que es triunfar en el 2024 con una estrategia correcta sin perder tiempo perfectamente posible y el planteamiento no es nada extemporáneo no compartimos la idea de una participación electoral simplemente testimonial participamos de la idea de ir al proceso electoral de 2024 para ganar y somos convencidos de que podemos ganar la presidencia de la república ese es el esfuerzo que nos debe convocar la búsqueda que nos está retando junto al pueblo que en mucho está desorientado que en mucho está desinformado que en mucho está engañado porque ha sido víctima de un lavado de cerebro bidireccional que prácticamente lo tiene loco desubicado entonces esta alianza histórica requiere la discusión colectiva de cada uno de los movimientos orgánicamente conocidos para tomar decisiones requiere la discusión en los colectivos sociales laborales culturales científicos académicos estudiantiles para que sea no un certamen electoral tipo caja de jabón a través del mercadeo de la política sino que sea la siembra y simultáneamente la construcción de una nueva conciencia popular para el cambio verdadero en Venezuela ese es el reto principal que tenemos hay veces y creo que lo compartíamos Oscar Figuero y yo en algún momento nosotros nos fijamos en los problemas internos del gobierno y nos fijamos en la división de la oposición pero no nos fijamos en nosotros que tal vez estamos más desunidos y estamos más dispersos que ellos nosotros tenemos que discutir el desencuentro para encontrarnos nosotros tenemos que discutir el desencuentro para superarlo lo que no se no se diagnostica no se puede curar entonces termino con lo siguiente para dar paso a la a las intervenciones de ustedes las preguntas porque lo importante es la participación en Venezuela hoy no hay ninguna fuerza moral más importante que los sectores que nosotros colectivamente representamos hoy aquí no la hay y tal vez sea ese el primer eslabón de la cadena para el encuentro histórico que estamos proponiendo además políticamente en Venezuela no hay un sector que nos gane a todos nosotros en valentía y constancia porque lo hemos demostrado a lo largo de nuestra vida además hay conocimiento además hay compromiso además hay vinculaciones con muchos sectores sociales a lo largo y ancho del país lo tenemos todo para triunfar cualitativamente distinto por supuesto a lo que están haciendo los dos factores cómplices de la destrucción de nuestra patria cómplices del empobrecimiento de nuestro pueblo políticas que hay que diagnosticar también o constatar para revertirlas el trabajador la trabajadora los sectores sociales la familia venezolana tiene que ser recolocados en el debate público nacional nada más importante que el pueblo venezolano a la hora de discutir el futuro de nuestra patria desde el punto de vista económico desde el punto de vista educativo desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista de todo el desarrollo ecológico que deseamos es el ser humano el que debe estar en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestro compromiso reciban como siempre digo mi abrazo solidario los respeto mucho los quiero mucho y en el futuro aspiro seamos una unión diversa muy solidaria y muy fraterna para servir mejor a nuestra patria muchísimas gracias 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 Gracias.